Música Hola gallistas, bienvenidos una vez más a Rayomanía Hemos vuelto, algunos ya pensaban que iba a haber gallismo en Telek Pero aquí estamos, después de unas largas vacaciones No las hemos buscado, pero ha tenido que ser así Porque Telek ha reformado su plató, ha renovado todos sus equipos Y después de muchas pruebas, ya sabéis, las mudanzas, los cambios Hasta que todo se ajusta y funciona, pues pasa tiempo Más de lo que nos hubiera gustado, porque ya estamos en la jornada 14 de Primera Visión Pero bueno, todavía queda mucha liga Y ya sabéis que el Gallo es un equipo en el que siempre pasan muchas cosas Deportivas y extradeportivas Así que aquí estamos, hemos vuelto Rayomanía va a volver con la cita de sus aficionados Para hablar del Gallo Becano, de ese equipo que tantas alegrías Y tanto gusto nos provoca Y como siempre, está aquí Ángel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ya con ganas de... Sí, encantado, con muchas ganas No voy a decir tampoco lo de seis meses anteriores Solo en un día, porque luego me regañáis Pero bueno, pues sí, con muchas ganas de volver a estar aquí Bueno, como has visto el equipo Dejamos el equipo, bueno, pues ahí intentando entrar en Europa Al final no pudo ser Y esta temporada, bueno, alegrías y también muchos gustos, ¿no? Sí, ha habido... Se ha hecho un equipo en el que, pues eso, confiaban... Se ha intentado confiar en jugadores que saliesen... Que fueran un poco la base del equipo Y ha habido un poco de mala suerte con las lesiones Entonces jugadores como Seba Fernández o Neri Castillo Que eran jugadores sobre los que se podría a lo mejor basar El proyecto de este año, pues... Neri Castillo prácticamente no ha jugado Por lesiones y Seba Fernández se rompió para ello Casi toda la temporada el segundo partido, me parece que jugó Y por lo demás, pues bueno, están atacando mucho las lesiones Sobre todo a los centrales Y bueno, pues ahí tenemos a Paco intentando confeccionar La alineación jornada tras jornada Ha debutado con Canterano, Caso de Embarba Que yo creo que han ido un poquito de menos a más Cada día se le ve un poco más asentado En los primeros partidos se le veía como más nervioso O más, lógicamente, por la edad que tienen también Y bueno, pues sobre todo que están metiendo jugadores Que a lo mejor no son centrales en esos puestos Y lo está notando el equipo a la hora de... Pues de esos partidos que se están perdiendo Y en esos fallos tan puntuales Lo que está claro es que el equipo tiene su sistema de juego Y bueno, ha generado buenas críticas, alabanzas, elogios Casi siempre después de que nos ganan Dicen, no, no, pero el gallo la toca muy bien Que bueno, suena un poco a recochecer Pero bueno, el sistema está ahí Queda tener un poco de suerte Y ajustar un poco la línea, ¿no? Sí, el entrenador va con lo suyo a... Como es, genio figura hasta la sepultura Y va con su idea de juego Sí que parece un poco de recochineo Que en todos estos partidos que te están goleando El contrario, dice que el radio juega muy bien Que tiene el balón y que no sé qué, que no sé cuántos Pero el tener el balón y la posesión no da puntos Y al final está costando mucho Y lo peor yo creo que sobre todo para los ánimos Sobre todo de los jugadores, incluso de la afición Es que en pocos partidos pierdes por poco O sea, como si ha habido partidos puntuales Como el Madrid o el Valencia Pero el resto de los partidos O muchos de los partidos que pierdes Es que te están goleando en el minuto 25 Te han metido 3 Como el caso del día de Osasuna, por ejemplo Entonces eso yo creo que para la moral Es lo más complicado de la situación Al fin y al cabo los puntos Estamos donde hemos estado más o menos siempre O donde nuestra historia más o menos nos marca En esos puestos de salvarnos De luchar por salvarnos Y bueno, pues lo que pasa Es lo que no podemos tomar como referencia Es la temporada del año pasado Que es una temporada única Única en la historia del radio Bueno, bueno Ya veremos cómo va lo que queda de temporada Y esta nueva temporada de Alemania Pues queremos dar voz a la afición Porque luego la gente pues eso Quiere escuchar a los realistas Realistas como tú Pues que sepan de fútbol Y que estén metidos en el meollo de la cuestión Y para empezar esta nueva temporada Tenemos a dos invitados Conocidos por todos Muy conocidos Muy a su pesar seguramente Pero bueno Son pues dos miembros destacados De la afición de Alemania No son otros Que... Bienvenido Hola, muchas gracias Ya sabéis Bueno, ex compañero de Telek Presidente de la Federación de Peñas De Plataialista Y bueno Y miembro de la plataforma De LV Un comodero y un todo terreno Y a su lado Está Javi Bienvenido Igualmente chicos Muchas gracias Bueno, pues ya sabéis También de la plataforma La Peña Busuno Vamos en el mundo entero Por los kilómetros que hacen Y bueno La primera pregunta es obligada ¿Cómo os estáis viendo al equipo En esta temporada? La verdad que estábamos un poco mal acostumbrados Al equipo Como bien comentaba antes Que acaba esa nueva temporada Acariciando los puestos europeos Y ahora vernos en los puestos de abajo Pero bueno En cierto modo viene Por la idiosincrasia De lo que es el Rayo Vallecano Porque cuando tú todos los años Tienes que cambiar Una plantilla Con 14 jugadores Jugadores que han destacado Salen Intentar Con las limitaciones presupuestarias Que tenemos Traer a otros jugadores Que también te vuelvan a destacar Es complicado Aparte por el sistema competitivo Creo que cada año lo tenemos peor Porque como las plantillas Nuestras se cierran siempre al límite Y la liga cada vez empieza antes Pues traer los jugadores Que se acondicionen al sistema Que cojan el tono físico Pues yo creo que también Vamos ante ventaja Y damos ventaja a otros rivales Pero bueno Esto es el Rayo Si no No seríamos del Rayo Efectivamente ¿Y tú Javi? Pues un poquito La misma línea de Gelo También creo que la plantilla Está confeccionada Digamos un poquito Irregular En algunas posiciones Sí que tenemos jugadores Evidentemente de calidad Con nombre Algunos asentados ya En primera división Pero sí que creo que No sé si será Felipe Miñambres El que ha fallado este año Un poquito También el presupuesto Pero creo que También un poquito tarde No se ha terminado De confeccionar bien la plantilla Bueno ahora se abre Dentro de nada El mercado de invierno Lo mismo saca Un conejo de la chistera ¿No? Como ha hecho Tantos otros años Hay que esperar Que sea así Porque si no Lo vamos a pasar muy mal O sea que El mercado de diciembre Hay veces que te da buenos resultados Y otros malos El año pasado Hace dos años Tenemos el precedente De Diego Costa Ha ido un resultado muy bueno Pero otros años Se ha caracterizado Por traer unos auténticos fiascos Este año nos toca Creo que vengan Jugaros buenos Y rezaremos Porque sea así Sí Como dice Javi Lo de hacer una plantilla Más redonda O más compacta Sí que es cierto Que se ven muchos jugadores De un corte muy parecido De tres cuartos de campo Sin ser ninguno Delantero centro En el caso de Pues Falke Jonathan Viera Bueno Incluso José Carlos Que está lesionado Las Nery Castillo Seba Todos los jugadores Hay muchos jugadores De un corte muy parecido Y a lo mejor Pues en otros años Ha habido A lo mejor Unos jugadores Más Unos puntales En Otros puestos En un medio centro A lo mejor Que ha llamado Mala atención Por ejemplo Este año Parece ser que va a ser Saúl Por la dinámica Que está llevando Es un jugador Que no hay que olvidar Que tiene 19 años Nada más Recién cumplidos Además Que Paco Lo ha estado poniendo De central Cuando Dando una responsabilidad A un chaval De 18 años De central Sin ser central Y Pues ha tenido Su momento Mejores Peores Pero yo creo Que aún En el puesto de central Ha demostrado La calidad que tiene Creo que en el Atleti Es el que les gusta Más que Oliver Pero bueno La pena es Un poco del equipo Lo que dice Hello Es que hay 8 titulares Del año pasado Que no están en el equipo Y de una calidad Muy contrastada Porque te pones a pensar En 3-4 jugadores Del año pasado Está Leo Está Pity Chori Domínguez Javi Fuego Los centrales Jordi Amar Jordi Figueras O sea Son jugadores Son jugadores De una calidad De mucho peso Y es muy difícil Sustituirlos Y más Con los problemas Que tiene La Secretaría Técnica Cada año Para poder traer Traer jugadores Y Por esas Por esas circunstancias Pues así Nos tocó En este último partido Contra el español 1-4 Bueno Un partido Que no tuvo mucha historia Penalti Expulsión Luego otro penalti Y bueno Aunque creo yo Marcó un gol Pero bueno La calidad del español Ahí estaba Sergio García Que hizo un hat-trick Además era el primero Que conseguía El capitán Del español Así que bueno Mejor olvidar este Este partido Y pensar ya en el Betis Un Betis Que está ahí En el pozo Además Le han dado bien Sus vecitos de Sevilla Que eso ya Le duele todavía más Y bueno Partido a vida o muerte Porque la semana que viene Último contra penúltimo A Mel le van a ir mal Las cosas Eso tiene que decir Un amigo nuestro Como Mel Se lo Se lo está jugando Un poco todo También es Circunstancial Creo que el Betis Le está pasando un poco También como al Rayo Hay una serie De jugadores lesionados También que Y que luego Pues bueno No le están saliendo Las cosas También está jugando En Europa Estos equipos Que yo por ejemplo Pensaba así El Rayo Estaba jugando en Europa Con la plantilla Hombre Me imagino que harías Otro Confeccionarías Otro tipo de plantilla Con más jugadores O más Compacta A lo mejor Pero es que Pesa Pesa mucho El jugar Los miércoles Jugar fuera Y para equipos Como estos Pues no es lo mismo En Madrid Y Barcelona Tienen 30 jugadores Internacionales Todos Que pueden jugar Se lesiona Cualquiera Se lesiona Messi Y sale Neymar Es que No tiene nada que ver Y aquí Se lesiona Un jugador Yo que sé Un central Galvez Sin irte más lejos Tampoco estoy diciendo Maradona Es un jugador Un central Nuestro central Te fastidia el medio equipo Sí Y a ver Y tienes que Se las ve canutas Las pasacanutas Aparte Hemos tenido la suerte Porque una de las líneas Que más nos ha costado reforzar Nos juntamos Galvez lesionado Rodrigo cuando sale de la lesión Se vuelve a lesionar De Castro Y el único central puro El galeano Venía de estar dos meses sin jugar Con esos condicionantes Se dan mucha ventaja al rival Vamos a ver rápidamente Los resultados Y la clasificación De esta jornada Para que os hagáis una idea De cómo está la cosa Pues si alguno todavía No lo sabe Bueno El galeo ha perdido Se hubiera ganado Se hubiera puesto ahí La cosa muy bien Porque está todo muy Igualado Muy igualado Pero afortunadamente La cosa sigue igual Si gano la semana que viene Pues saldrá de los puestos Los resultados fueron estos Valladolid 0 Osasuna 1 Barcelona 4 Granada 0 Real Sociedad 4 Celta 3 Remontó la Real Casi nada Almería 0 Real Madrid 5 Atlético de Madrid 7 Getafe 0 Levante 0 Villarreal 3 Rayo 1 Español 4 Elche 2 Valencia 1 El gol en el 83 El del triunfo Y Sevilla 4 Betis 0 En el derbi sevillano Se estará jugando En estos momentos El Málaga Atlético de Hilbao ¿Cómo queda la clasificación? Pues por arriba Los tres que esta Bueno Que esta temporada Y que la pasada Son los que están ahí arriba Los de siempre Barcelona y Atlético de Madrid Y el del Madrid Luchando ahí La pregunta será Si el Madrid Acabará segundo Hasta cuando aguanta El Atlético Hasta cuando aguanta El Atlético Pero bueno Luego el Villarreal Está haciendo una gran temporada Como se nota Donde dinero Suber es la primera Y ya estás ahí Por cuarto Con 27 puntos Los equipos vascos También están haciendo Una gran temporada Y luego por abajo Pues nada Decíamos que el Betis Es el último Con 9 puntos Y luego Otra semana más Hay un montón de equipos Contados Los seis últimos Han perdido El Real Madrid El Celta Luego Sasuna Y Málaga Si no consigue nada En esta jornada Porque están ahí Luchando Si el detalle De la clasificación Es que los cinco últimos equipos Han perdido esta jornada Si O sea que hay una liga Ahí un poco de Pues la que Suponemos que será nuestra liga O según lo estamos viendo Ahora mismo Por donde vamos En la clasificación Que es la que va Estar ahí Estar ahí Lo que pasa Que le da vida El Rayo es un equipo Ha dado vida A un equipo Que también Estaba pasando Unos momentos Un poco malos Pero salvando a Osasuna Que ha ganado En Valladolid Los otros equipos Están igual que tú Hombre lo preocupante Es que Gallo Es el equipo Que más ha perdido 10 partidos 34 goles en contra No ha empatado ninguno Ese sí Es el único equipo Que no ha empatado Pero No bueno No es novedad Porque ya todos los años Siempre hay una sangría Hasta que luego Más o menos Pues se establece Un poco la cosa A mí hay una cosa Que me da mucha rabia Que siempre me comentan Gente sobre todo En la zona de mi peña Y en la lateral baja Que cuando hablan De la clasificación Te da a entender No que hay 4 o 5 equipos Que todavía están ahí En el mismo paquete A un punto A dos puntos Es que no se trata de eso Es que tenemos que sumar Los equipos de abajo A la clasificación Que son los partidos Se debe de ganar Pero bueno Ya sabemos como se calló Que es experto En dar vida A los equipos de tu liga Porque luego Sí, está muy bien Poner en apretos al Madrid Que venga Ancelotti Que feliciste Pero bueno Esa no es nuestra liga Y cuanto antes Consigamos los puntos Necesarios para salvarte Pues no me da mucho A ver si cambiamos Pronto la posesión Por los puntos Sí, sí Está muy bien Tiene más posición Que el Barcelona A mí me gusta también Tener la posesión Pero si le ganas Albarro mejor Hombre que tenía la posición Es más fácil ganar Eso está claro Eso siempre es así Si tú tienes la posesión Es mucho más fácil Primero porque te va a ser Mucho más fácil defender Teniendo el balón Sí, todavía así Claro Claro Es el problema Pero bueno A ver si hay un cambio Yo no sé Yo creo que todos Yo creo que todos En el fondo Estamos pensando un poquito Después de ver Lo que está pasando No sé cómo lo veis vosotros Pero todos pensamos Lo que decías tú antes Tiene que venir a alguien Se habla de un delantero centro A lo mejor no es un delantero centro Porque a lo mejor De la forma que juega el rayo Un delantero centro goleador No es así como juega O sí Porque a lo mejor no juega así Porque no lo tiene Es que eso no lo sé Pero vamos Sí que se ve alguien A mí me gustaría ver Un par de jugadores Que en estos momentos malos Tiren del carro No sé cómo lo veis vosotros Hombre, es que eso es un poco Lo que me llamaba la atención De que este año Aparte de las bajas De jugadores Con cierta calidad Nos íbamos a quedar Sin alguien Que supiese un poco Lo que es el rayo Para que supiese transmitir Es decir Cuando se ponen las cosas Un poco feas Es decir Hay que tirar del carro Entre todos Y sacarlo esto adelante Pues a mí me daba la sensación De que aparte de los nombres Y los puestos Me daba la sensación De que el equipo Se iba a quedar Como un equipo sin arma Y entonces en cierto modo Eso yo creo que A la larga Durante la temporada También pasa factura Porque un jugador Cedido A agradecidos que vengan Y que esté destacando Como Saúl Que no hay quejas Ni reproches sobre su juego Pero a la hora de decir Bueno, si yo el año que viene Vuelvo a mi equipo O tengo un contrato de un año No voy a estar aquí Entonces pues Falta también Alguien que sea Comprometido con la causa Y podríamos echar en falta Por ejemplo La gente como Pity Sí Pity que era el que estaba Desde segunda B Aquí el año pasado El último O sea, la temporada pasada El último día Que estábamos con Poblador y con Morón Con Morón Que se estaba viendo A ver si renovaba o no Y decíamos Digo, que si se va Pity Yo comentaba Digo, que hay que convencer A Cota o a Mitchell Para que vuelvan Aunque solo para que estén En el banquillo O en el vestuario Y que sepan Los jugadores que hay actuales Lo que es el rayo gallegano Lo que significa el rayo gallegano Lo que significa echar para adelante Y echarse un equipo a la espalda Sí, bueno, además En los últimos años El Real Madrid se está especializando En la vuelta de los hijos pródigos ¿No? Jugadores que se van Luego vuelven Pasó con Jordi Con Tamudo Con Coveño Lo mismo puede pasar ahora otra vez ¿No? Teníamos un encargo Habíamos hecho un encargo A los compañeros de la Peña Pity Que últimamente han viajado Muchos por Granada Para que hiciesen un secuestro Así como el que no quería la cosa Y se trajesen a cierto jugador Que caería aquí muy bien Sí, sí Y luego, bueno Ahí al lado del Manzanar También nos pueden dejar Ahí algunos Bueno, ya se verá Todo puede pasar Ya sabéis Que, bueno Además, como se dice ¿No? Que como el Valeti Nos va a pagar Lo de Leo Más adelante Para, a cambio de dejarnos Los jugadores Oye, pues que venga Leo otra vez ¿No? No solo Saúl Eso, eso Ahora ya decimos Que le ha reconocido el presidente Que la ley no paga el fichaje Claro Es que no tenía que estar Ni un minuto más allí No tenemos que ir Claro Si no pagan Le cogerle Y traerle para acá Y lo que viene Pues que se vuelva Aquí le íbamos a recibir Con los brazos abiertos Sí, sí, sí Aparte Hablando de Lo que ha comentado Javi De que se reconoce Que no se ha pagado El Lo del Fichaje El traspaso de Leo También decir que Bueno, no solo pasan Cosas malas En Vallecas también se hacen Cosas Muy bonitas Y Pues como ha sido Este fin de semana Pues por un lado La peña Piti Ha estado con La federación De Con un chico De la federación De síndrome de Down De Madrid Pasando todo el fin de semana Incluso Yendo el domingo Al partido Y por otro lado Ha habido una recogida De alimentos Que bueno Gelo nos podrá explicar Un poquito más No puede decir El éxito De la iniciativa La verdad que Llevamos tiempo Trabajando detrás de ella Pero darle forma Y sobre todo Divulgarla Para que llegase a la gente Que quise contribuir Se ha hecho un periodo de tiempo Muy corto Pero estamos muy Muy contentos Con el resultado Porque Vallecas Nuevamente Y la afición del Rayo Ha demostrado Su solidaridad Con la gente Más necesitada Y pese a todos Estos condicionantes Que hemos comentado Se han conseguido Recaudar cerca De mil kilos De alimentos El periodo de tiempo También era justo Que las jornadas Del Banco Alimento Se hacen esta semana El día 29-31 Nosotros lo comentamos Con ellos Para hacerlo El día del partido Que venía más gente Y ya que venía En fútbol Pues aprovechar Para que pusieran Su granito de arena Y la verdad Que ha sido un éxito Esta iniciativa Y esperamos Divulgarla Combinándolo Con otras facetas Como se suele hacer Con el equipo De la Federación de Peñas Con el torneo de Navidad Que sirve a su vez Para darle un toque deportivo Y de hermanamiento Con las aficiones De otros equipos rivales O sea que esperemos Que esta sea el primero De otras múltiples acciones Que se vayan a realizar La acción de la lista Como siempre Diferente Y demostrando que Que no por tener Un equipo grande La afición Va a ser un medio No, sobre todo Que bueno Estamos muy acostumbrados A los últimos tiempos Solamente oír Cosas extra deportivas 99% de ellas Malas Y bueno También es bonito Que la gente Y sobre todo Porque el rayista Y el que va al campo Y el socio Lo conoce Y sabe de estas De estos movimientos Pero el que no El que no Va al campo O el que no es El que es un simple Aficionado del rayo No conoce a lo mejor Todas estas iniciativas Que se hacen Que las hacen las peñas Que las hace la gente Esa gente Que está Que se tacha De antirrayista Por algunos sitios Y por algunos Bueno, por algunos sitios No, por un sitio Sabemos todo O sea, por un sitio En concreto Y bueno Pues que se sepa Que se hacen Una serie de cosas Que son muy bonitas Y que Y que Vallecas Siempre da la cara A la hora de la solidaridad Con los más necesitados Y luego pues pasan Cosas como De otro tipo ¿No? Que bueno Como ayer Ayer Bueno, pasaron muchas cosas Aparte de que no ganaron Y de la que cogía De alimentos Bueno, también hubo Presencia televisiva ¿No? Porque ahora, claro Esta temporada Parece que mucha gente Ha descubierto el rayo Que asustamos al Madrid Y hay una serie En la que se habla Del rayo De Vallecas O sea, te lo llamen Con otro nombre Y ya pues eso Llegaron aquí Los actores Saludando Bueno, está bien Que se abre del rayo Sí También van a conocer Algo un poquito más Eso está bien Y luego está Lo que también Claro, es que Un partido Con tantas cosas Luego está Bueno Otra historia Ya Estamos casi ya Acostumbrados Este año Como Con el tema De las pancartas Que si censura previa Que si la quitas Que si tal Y en este partido Pues volvía a suceder Una pancarta dedicada Al señor presidente Pues que hubo que quitarla Él ha dicho luego Que él no dijo nada Que eso es cosa De la seguridad De la seguridad De estadio Que es un poder Que está allí Al margen de la presidencia Y hace lo que quiere Si aquí de primera mano De primera mano Nos pueden explicar Que es lo que Que pasó Como bien decís vosotros Siempre bajo la misma línea Que seguimos De la plataforma de Rue De las distintas peñas Que la integramos Dentro de esta línea Digamos De protesta Por la gestión De la junta directiva Del rayo vallecano En diversos partidos Se deciden Hacer pancartas Siempre cumpliendo Obviamente La ley anti violencia Al introducirla Por la puerta 5 De la tarde baja Donde se sitúa mi peña Porque esa pancarta Era de mi peña La peña Raísta Busuno La misma puerta La seguridad del club No nos puso Ninguna pega Para pasar la pancarta Se desplegaron Las tres pancartas La vieron La llevamos a la grada La sacamos En el minuto correspondiente De protesta Ya está unitaria Entre toda la afición Y fue a colgarla A la valla Cuando debe ser Que al señor presidente No le gusta Que se pongan Esas pancartas Porque por lo visto Se ven en la televisión Y es lo que le molesta ¿Y qué es lo que ponía En la pancarta? En la pancarta Era un hashtag Bueno Hacía referencia A la salida Del concurso Del Rayo Vallecano Por la que Supongo que todos Los rayistas Nos alegramos O sea que hay algunos Que piensan que no Hacía referencia A las palabras Del presidente A la salida De los juzgados Diciendo que era Un éxito rotundo Entonces nosotros En la línea Que tenemos marcada Para que la presidencia Abandone el club Hicimos un hashtag En el que decía Que el éxito rotundo Era tu marcha Con el hashtag Presabete ya Se decidió colgar Eso Lo que es el hashtag Para que Estuvieras puesta La pancarta Al resto de la afición La seguridad Del club Vino De primeras Amablemente A decirnos Que retirábamos La pancarta Nosotros evidentemente Nos defendimos Diciendo que cumplíamos Totalmente toda la normativa Que la puerta Se nos había dejado Aceder la pancarta Y lo que nos reiteraba Varias veces La diferente Seguridad del club Es que desde el palco Y el mismo presidente Era el que estaba llamando Para que se retirara Esa pancarta Que les íbamos a buscar Que les íbamos a meter En un lío Intentamos proteger La pancarta Evidentemente Porque la pancarta Era nuestra Cumplía todas las normativas Al final Después de un tiré Afluja De más o menos 10 o 15 minutos Y levantar Cripación En el resto De la grana Decidimos Retirarla nosotros Y llevarla Hacia otra zona Del campo Donde se tuvo Bueno A ver Al quitarla Pues se hizo Más publicidad Todavía Porque si no La pancarta Pues bueno Una más De tantas Que se están viendo Desde que El presidente Está al cargo Bueno Al cargo Lo que haga En la presidencia Es que esto Es uno de los Muy simples Sin razones Que hay Con esta nueva Directiva Que entrar En el rayo Vallecano Porque encuentra Situaciones Que gente Que nos desvivimos Desinteresadamente Por el rayo Y no cobramos Un enduro Dedicamos nuestro tiempo Nuestro dinero Que lo hacemos Por un sentimiento Que encima Gente que viene De fuera Que se te acuse De que somos Antirrayistas Y que vamos A encontrar el rayo Yo creo Que me parece Fuera de lugar Porque tú Podrás Hacer las cosas Mejor o peor Pero de ahí Acusarte De antirrayista Me parece ya Una salida De tono Muy grande Y más cuando Las palabras Están ahí Pero los hechos Y las realidades Las tenemos aquí Y documentadas Los papeles Y los documentados No los puede rebatir Y es que Parece que Buscan unas estrategias Un poco De despiste O de confundir Sí, creo que has traído Lo que comentas Unos papeles Un poco Que ponen En entredicho Los papeles Que se supone Enseñó El señor presidente En algún Medio de comunicación Pues acerca de Sobre todo Es el tema De las famosas Detenciones ¿No? Claro Es que Siempre En diferentes foros Han transmitido De que yo nunca Lo habían denunciado Recientemente En una rueda de prensa Que debería de servir Para dar detalle Del convenio Que se ha alcanzado Con los acreedores Que luego si nos permitís Queremos comentar Ciertos aspectos Ha comentado solo uno Otro Lo ha pasado a refir Como es el de la fundación Parece ser que no le interesa Mucho comentarlo Pero se ha estado dedicando Más tiempo A hablar De unas cosas Para defenderse De unos hechos Y actos que han hecho De unas personas Que si somos antirrayistas Yo creo que tampoco Tenemos que tener Tanta importancia Entonces como Sobre todo Si somos cuatro Porque pasar cuatro No ve la importancia Que nos dan Entonces aprovechando Vuestra invitación Entendemos De que el otro día A la rueda de prensa Al presidente Se le olvidó llevar Algunos papeles Entonces hemos aprovechado Que nosotros si los tenemos Para mostrarlos aquí A la cámara Para que la gente Lo pueda ver Como son muy pequeños Pues yo lo puedo decir Un auto De un juez No es que sea del rayo Ni que está a favor De empresa Ni de nosotros Pero el juez En el auto Te lo deja bien claro Sobre la base principal De la denuncia Presentada por parte De los miembros De la dicha junta directiva Cuando tú vas a firmar Una denuncia Hay una serie De documentos En esos documentos Te deja claro Quien ha denunciado Denunciantes víctimas Junta directiva Del rayo Vallecano Yo creo que aquí Vosotros que lo veis de cerca Si la cámara Queda claro En esta Vienen hasta los nombres De los que Han denunciado Aquí lo pone bien claro Denunciantes Raúl José María Sardá Alfonso Martín Presa Luis Agustín Yáñez Leonardo Pobares Orden de protección Calificación de los hechos De la amenaza Amenazas, coacciones Usurpación de identidad Y daños Yo creo que Que siga negando Lo evidente ¿Sabes? Y aparte ya A mí Aquí también Por cortarte un momento En esta ojita también Lo leo Yo creo que queda claro La diligencia Del 25 de enero del 2013 De la Brigada Provincial De la Información de Madrid En las que el presidente De la entidad Radio Vallecano de Madrid Raúl Santiago Martín Presa Y el resto De la junta directiva Denuncian Repito Denuncian La campaña De amenazas y coacciones Por parte De los integrantes De la plataforma De RV Y de Bucaneros Y aparte luego Otra declaración De una ampliación De la denuncia Que hizo el día 29 Eso lo que presentó El otro día El día 29 Pues para que Claro que sí Que esos documentos Los conocemos Son unas declaraciones No quiera despistar Y confundir al personal ¿Sabes? Sí porque Bueno claro Llevamos un tiempo En el que Los correllos Realistas Pues siempre Saben estos temas Y bueno Hay gente que No ve con buenos ojos Las acciones De la plataforma Y bueno Hicían eso Dicen Bueno es que Yo quiero ver la denuncia No hay denuncia Eso por una parte Y luego por otra parte Voy a decir Como se dice Del diablo Del juez del diablo Bueno Como se diga Que bueno Mucha gente A mí me han dicho Que claro Que es que Estaba en un proceso De concurso de acreedores Del que eso Afortunadamente Parece que ya se va a salir Y entonces claro En esas circunstancias Que manda solo Los administradores No se puede Criticar La acción De un presidente Que no manda Que tiene las manos Atadas ¿Qué opináis al respecto? De estas Voces discordantes Que también son Más de cuatro Dentro del gallismo Bueno Bueno nosotros Hemos tenido la ocasión De conversar Alguna vez De manera improvisada Con alguno De los administradores Principalmente Con José Plaza El día Un día Que fuimos A una vista De los rey mateos Y nos dijo Que su misión Era supervisar Que los que tenían Que cumplir Los presupuestos Y generar ingresos Y Tomar las decisiones Y tomar las decisiones Eran ellos Mismamente El otro día Al terminar La junta De acreedores Con la que se hizo La propuesta De convenio Estuvimos hablando Con uno de los administradores Luis Pérez Gil Que no habíamos tenido La ocasión De partir con él Y él le comentábamos Ciertas cosas Y él lo que nos decía Dice Pero es que a mí No me tenéis que decir nada Yo Mi única misión es Supervisar Intervenir los movimientos Que hacen Pero yo no los hago O sea que Decisiones y las acciones Que se hacen Dentro del club Que pertenecen A la junta directiva Del club Y los administradores Concursales Su función Simplemente es Dar El visto bueno Dentro De 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 la situación económica Que por la que Pasa el club Si es viable En ese momento Para la situación De la De la De la Esta de acreedores Del proceso De acreedores Entonces Esto un poco Demiente también Por lo que vemos Pues todas esas cosas También que están Que se dicen Desde Desde la directiva Claro Aparte de que luego Tú escuchas Al presidente Y algún directivo Hablar de las bondades Del convenio Y hombre En porcentajes Puede sonar muy bonito Decir un 75% Pero claro En números En números No son tan bonitos Porque se nos queda Una deuda De 18 millones Y aún Tenemos Lo más preocupante Es la deuda De los juicios Por la causa De los ritmos De de Hacienda Que no nos olvidemos Que es El Digamos El montante Grande De la deuda Son las cifras Que rondan Los 34 millones Y estamos pendientes De tener confirmación De una sentencia Que ha habido En los últimos días Que si se confirma Lo que se ha escuchado Por prensa Y demás Probablemente Le supondrán Al rayo Tener que pagar 14 millones De euros De carácter inmediato La ventaja De un convenio Es que llegas a un acuerdo Con los acreedores Para ir pagando Con los plazos Que se acuerden Pero con Hacienda Por ser una causa En vía penal En el momento que sea Las sentencias firmes Tienes que hacerlas De efectivo Y lo preocupante Es de que Hay unas contradicciones Muy grandes En el discurso Del presidente Estamos hablando De un exitazo Según la presidencia Un exitazo De tener 54 55 millones De euros Con unos 14 A pago Prácticamente inmediato Exacto Y aparte de que Las cifras Sufren unas contradicciones Muy grandes Porque tenemos Pronto La junta de accionistas Que veremos A ver las cuentas Que someten a aprobación Pero las últimas cuentas De la denominada Junta de accionistas Clandestina Porque no se le dio La divulgación Por el conducto habitual Presentaron Un beneficio De un millón Doscientos mil euros Antes de impuestos Y ahora Ya nos explicará Los 30 millones De activos Líquidos Para poder pagar Una posible eventualidad De que se le exigiese La deuda de Hacienda En menos de un año Es un poco Sospechoso Porque cuando sabemos Que los abonos Han subido Y han producido Que se merme Los ingresos Por haberse habido Producido muchas bajas Las taquillas Doscientos Y este año Según el presidente Lo recalco Según él Tienes 30 millones De activos líquidos Pues ahí hay una cosa Que no Lo que se puede suponer O se puede ver Es un poco también El tema de Que el ingreso Primordial Que puede tener El rayo Estando en primera división Es la televisión Pero la televisión Tampoco Para un equipo Como el rayo Tampoco es La gallina De los huevos de oro Porque no reciben Lo que reciben Otros equipos Por supuesto Y entonces Pues me imagino Que de la televisión No vives Cubre una parte Muy importante De los presupuestos Como pasa En todos La mayoría De los equipos Pequeños Pequeños Medianos Pero no No para Para cubrir Todas las dudas Que tienes que hacer Ahora Que es lo preocupante Entre comillas Estando en un concursal Que no es Bajo nuestro punto de vista Ha durado Más de la cuenta Y por mucho que diga El presidente De que ha sido El concurso Más complicado De los equipos De primera división Al revés Nosotros hemos estado Consultando con expertos En materia concursal Y nos lo han comentado De que el del rayo Tampoco tenía Mucha complejidad Porque realmente Los acreedores Son con Hacienda Que como ha pasado ahora La deuda Se tiene que cuantificar Cuando las sentencias Sean firmes O sea que eso Pasa lo mismo ahora Que hace dos años Y luego Los otros acreedores Principales Son los jugadores Y la liga Que no nos olvidemos Que a la hora de votar Para que salga Adelante el convenio Ellos tenían garantizado Sus salarios Por el convenio Que había Hasta hace dos años Por parte de la liga Y la AFE Como el propio Javier Tebas Lo ratificó Este fin de semana En el congreso De aficiones unidas No habiendo Banco de por medios El resto de acreedores Siendo pequeños En proporción A la deuda que había No se entiende La dificultad Cuando es más A través de De acreedores Que hemos consultado Nosotros Digamos Del perfil pequeño Nos han dicho Que con ellos Han contactado En las últimas semanas Entonces la pregunta Es que han estado haciendo Estos dos meses Sobre todo es la No se como Que opináis vosotros Pero yo veo Dos Dos Temas un poco claves ¿No? ¿Por qué tanto oscurantismo Durante este tiempo? ¿Por qué no han dado Se han ido dando datos Acerca de como iba El concurso de acreedores? Ese por un lado Y por otro lado El tema del concurso de acreedores De la fundación De la que Yo no se Pero vamos Creo que tenemos Muy 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 poquita información ¿No? Por eso nosotros Como he dicho antes Podremos hacer las cosas Mejor o peor Nadie creo que pueda dudar Que hagamos las cosas Con el corazón En determinados momentos Esa estrategia ha funcionado Pero hemos visto Que había que dar un paso más Y hacer una combinación De estrategia de corazón Y de cabeza Entonces nosotros En las reuniones Que ha habido Con diferentes peñas Plataforma y demás Dijimos que había que dar Un giro a la situación Y hemos cambiado La táctica De todo protesta Por utilizar cosas Para que Se pudiese tener La máxima transparencia posible Una de esas cosas Después de haber consultado Entendidos en la materia En la parte Tanto legal Como económica Y tras haber recibido Ciertas sospechas De posibles irregularidades Pues dijimos Que esto Como nosotros Los aficionados No tenemos nada que esconder Lo único que queremos Es que haya transparencia Y sobre todo Con ciertos aspectos Que presumiblemente Se podrían haber realizado Con la gravedad Que se supone Hacerlo en un concurso Que tienes que cumplir La ley Al dedillo Pues nosotros Mandamos Un escrito Al juez Solicitando De que teníamos Preocupación Que nosotros Nos movemos Por sentimientos Y que el que Tiene la potestad De verificar Que ciertas cosas Se rege A la normativa Que hiciese hincapié En poder vigilar Estos aspectos Yo creo que El que hace todas las cosas Por la legalidad No tiene inconveniente A que se han Vuelto a revisar Estos aspectos Por el juez Entonces Parece que hay Determinados puntos Que les han Han levantado Ampollas En la junta directiva Como puede ser El caso De De las jugadoras Que se ha dicho Que se vigile Esa situación Ante las autoridades Laborales Para un posible fraude Posible De jugadores Que estén contratados Con una categoría Diferente A la que están Desemprenaños El puesto de trabajo Si le están Haciendo las cosas bien Pues cuando le vaya A visitar La inspección de trabajo Yo creo que no tendrá Ningún conveniente En enseñar los contratos El que hace las cosas bien Nunca tiene problema Porque le vayan a revisar Claro Igual que el aspecto De que se denunció Porque hay una normativa De que Determinados puestos Tienen que estar Sometidos A una contratación En este caso La laboral Como son los Cargos ejecutivos Y directivos Nosotros nos había llegado Una información De que Podían decir De que Un ejecutivo Como puede ser El asesor Del consejo De administración Que en algunos Foros públicos Ha estado representando Al rayo Vallecano O como él mismo Se ha denominado En la última Junta de accionistas Como director general Se autoproclama Como director general Estaba ejerciendo Como un contrato Mercantil Entonces entendemos Que un equipo Que está en concursal La situación En la que estamos Y que se utilice Este tipo de picaresca Cuando son los primeros Que tienen que dar el ejemplo Pues entendíamos Que es un aspecto A vigilar Sobre este aspecto Su callada por respuesta No sé si Lo confirman O que están esperando Un poco A que se confirme Que se confirme La investigación Pusimos en conocimiento Del juez Unas posibles irregularidades En cómo se había Realizado el traspaso De Leo Batistau Al Atlético de Madrid En una parte Estaremos pendientes De que sea el juez El que resuelva Precisamente En ese intercambio Que tuvimos A la salida del juzgado Con uno de los administradores Nos dijo Por una serie de motivos Que no estaba Cometiendo ninguna incompatibilidad Y yo Bueno, pues si es así Me alegro Nos agregaremos Y sabremos Que una cosa Se echó ajustando La realidad Y no es lo que Podíamos pensar nosotros Pero en otro de los puntos Se ha descubierto Y se ha destapado De que una de las cosas Que denunciamos Era cierto Como si el caso Del traspaso De Leo Batistau Que no habían pagado El plazo Que tenían acordado Entonces, pues dice Bueno Hay algo, ¿no? Y más Porque luego también Enlazando un poco Que no quiero tampoco Enrollarme mucho También nos llamó La atención De que Hay muchos Nubarrones En que posiblemente La directiva De alguna manera Sean gente afina A los Ruiz Mateos Un poco por el proceso De venta como se dio Un poco peculiar Como se ha dado En su momento Contactaron con nosotros Gente que estaba interesado Representando A inversores A través de Despachos conocidos Como pueda ser De Garrigues Lo que pasa es que Los propios Ruiz Mateos Los espantaron A través de sus ejecutivos Porque para poder ver Las cuentas De Rayo Baigano Les pedían Una fianza De 250.000 euros Y dice Hombre Yo voy a comprarme Un coche Una casa Quiero saber cómo está Tengo que saberlo Antes de desembolsar un dinero Pero dar un dinero A los Ruiz Mateos En esas proporciones Con la que le estaba callando Dice Hombre Hay que ser un poco Suitida ¿Sabes? O sea Era un poco Una manera De echarles Entonces Para no Devorarnos mucho Con esto Nos llamó un poco La atención De que Hasta este verano Una sociedad Que era El más emocionista De la fundación Del Rayo Baigano No había cesado Del cargo de administrador Álvaro Ruiz Mateos De una empresa Que el objetivo social Era la construcción Y explotación De la ciudad deportiva Cuanto menos curioso Porque si tú quieres Borrar Llama la atención Por lo menos Claro Tú quieres borrar Todo en un barrón Que pueda haber Sobre los Ruiz Mateos Lo primero que haces Es quitar todo El gastro que pueda haber ¿Sabes? O sea También nos ha llamado Un poco la atención En una entrevista Que tuvieron Que tuvo ayer José Ramón de la Morena En el Larguero Que aparte De ciertas preguntas Jamás por Javi Para que no hable yo mucho Las comenta La parte social Nos llamó un poco La atención Que en el aspecto Que estamos enlazando De la fundación Mencionaba De que cómo podía ser Él era un testaferro Cuando las condiciones Que había firmado Para la compraventa Eran leoninas Para su parte Entonces A través de fuentes cercanas A nosotros Tendremos que ver Que entiende cada persona Por lo de leoninas Claro Porque nosotros Hemos tenido acceso A través de un documento público Levantado en notaría A la compraventa Del rayo Vallecano Y en una de las cláusulas Que se puede enseñar aquí Aunque no se vea Pero bueno Ahora vosotros lo dejo Refleja ciertos aspectos De que La compraventa Para que sea efectiva Se tienen que dar Unos condicionantes Tan leoninos Como que el equipo Que estaba acariciando Los puestos de ascenso A primera edición Acabase de subir Y que el fiscal Desbloquease Los embargos Que pesaban Por la causa Ruiz Mateos O sea que Leoninas Leoninas tampoco Entonces Hay que entender Lo que se dice Leonina Para cada Claro Aparte que nosotros También Hemos estado en contacto Con el fiscal Hemos tenido Alguna reunión Con él Hemos comentado Ciertos aspectos De la manera profesional No podía decir nada Él tenía sus pensamientos A nivel particular Pero él comentaba De que hasta que no hubiese Algo Que acreditase Que pudiese tener Este vínculo No podía Tomar medidas Pero sí que nos llamó La atención De que cuando se hizo El proceso de venta Fue allí Dijo que se iba a personal Luego Para negociar El acuerdo De pago De toda la deuda Para que se pudiese Hacer de una manera Encauzada Y no volvía a aparecer Por allí Entonces Me dice un poco Ya tengo ya el equipo Se han dado los Muy indicionantes Ya es mío Ya es mío Hombre yo Como voy a seguir Haciendo el abogado Del diablo Respecto a lo que Salió la semana pasada De las chicas El contacto de las chicas Se han apresurado Eso sí En salir Alguna jugadora Juan Pedro Algún administrador También Diciendo que eso No es así Que es mentira Incluso Plaza Ya Bueno Plaza y el presidente Aprovechando Estas últimas semanas Que Aprovechando que el Pizuerga Pasara por la Vializ Pues ya se ha dedicado A decir que Por eso Que ciertas personas Que son antirayistas Dizamadores Incluso Bueno El señor Plaza Ha dicho que Cuando salga del gallo Algo de no ser Que será dentro de poco Supuestamente Que va a hacer denuncias Por difamación No sé qué Yo solo quiero hacer Un comentario Respecto a eso Y es de un antirayista O un anti algo En realidad No se toma tanto tiempo De su tiempo libre En esto En esto O sea Porque yo creo que No es de buen gusto De plato de buen gusto De nadie Venir a buscar Yo siempre he dicho Y que a nosotros Como aficionados En realidad Nos da igual Quien sea el que El dueño Entre comillas El rayo es De Vallecas Y de los rayistas Y de los vallecanos Por mucho dueño Que haya Pero que nos da Un poco Igual Quien maneje Quien sea la directiva Yo Cuando termino El partido Subo por la avenida De la albufera Y hay dos señoras Mayores hablando Ahí pasa Y te ven con la bufana Y dicen Hijo que ha hecho el rayito Y dices Pues ha empatado O ha ganado Que bien Y no te preguntas No sabes la señora Si está en primera división Si está en segunda B O si ha jugado O ha hecho un partido De amigos Pero ese sentimiento Une a todos los vallecanos Y a todo el rayo Entonces No creo que nadie En Vallecas Sea antirrayista Y dicho esto Ya Cada uno que se tome Como quiera Tomarse Fíjate a los malos que somos De que cuando llegó Parece que No tenía un vínculo Para enlazar Con la afición Y por encuentros Ocasionales Nos metimos por medio Intentamos transmitir Lo que era Para los aficionados El rayo Y le transmitimos Que el mejor aliado Que podía tener su gestión Era la propia afición Si íbamos de la mano Fíjate Lo malo que soy Lo antirrayista que soy Que por ejemplo En un partido de pretemporal En Aguilar de Campo Un foco caliente De la afición Del rayo vallecano Pues Se enzarzó Con un discurso Un poco acalorado Con el presidente Y con nuestra buena voluntad De limar aspeza Me metí por medio Estuvimos mediando Para que se tranquilizasen Los ánimos Cosas que pasó Le estuvimos un poco Explicando A partir de ahí Se habló un poco El diálogo Y le estuvimos Explicando un poco Cómo se podían hacer Más mejor las cosas Y lo que vimos Estaba comentando Ir de la mano Otro partido De la ciudad deportiva Más de lo mismo Un fuego caliente Que le llegaron a tirar Algún objeto Con una batería De un móvil Otra vez que estaba yo Por medio Pues para mediar Y decir Oye que vamos a tranquilizarnos Todos Que esto perjudica El rayo O sea que En todo momento Nuestra voluntad Ha sido de sumar De hecho Cuando ya me habían denunciado Denunciado Lo recalco Como me habían denunciado No me habían declarado Nuestra voluntad Era seguir limando Asperezas A través de Aficiones Unidas Que es un foco Una asociación Que representa Todas las federaciones De los equipos de fútbol Hacen una ronda Pues para Saber la problemática Que puedan tener Todas las federaciones Nosotros les pusimos La problemática Que teníamos Con lo del rayo vallecano Y a través de la liga Se solicitó Una reunión Con alguien del rayo vallecano Pues para Que se pudiese llegar Un poco A un punto de encuentro Pues para normalizar Las situaciones Esta reunión Se celebró El 31 de enero No se volvería a la fecha Porque era Cuando se cerraba El plazo Para Para el mercado De invierno Las denuncias Ya no se habían presentado El día 25 El día 29 Se sientan En una mesa Con nosotros Pues para llegar A un acuerdo De sentar las bases De llevarnos bien Se había Se había apalabrado Hacer una actividad A través de Una actividad Que se está haciendo En otras federaciones Con un patrocinio De De Google A través De que estaban Fomentando La red social Google+, Entonces Son muestras De que nosotros Lo que queremos Es sumar Remar la misma dirección Por el bien del rayo Pero es que Creo que es más evidente Que a los que no les ha interesado Ha sido a ellos Y después de todo eso Al final Terminais Donde termináis Los dos Y otros Y otros Mientras son 0 Allí están más Todos muy malos Siento cortaros Pero ya me dicen De lo del control Que se nos ha ido el tiempo Porque este tema Es muy interesante Además con estos Impresentables Sobre todo Con esta banda criminal Nos tenemos que ir No hemos podido hablar De la cantera Y bueno Es decir que Casi todos han ganado Solo se ha producido Esta una derrota Este fin de semana La semana que viene Volverá a jugar El femenino Que ya sabéis Que están con selecciones Descansando y tal Y ya sabéis El rayo El domingo a las doce Un buen horario Contra el Betis Solo una cosita más Que quería decir Ahora que has dicho Lo del femenino Y que está parado Por lo de las selecciones Desde la junta directiva Del rayo Tampoco han dado Ninguna explicación De por qué Natalia lleva Dos meses Entrenando con el equipo Y todavía no llega Al transfer No sé Si será ya cosa de ellos Será del equipo inglés Porque no se han ido Los administradores Que no los dejan fichar O por culpa de la mano Javi Muchas gracias A vosotros chicos Por venir Ya habéis dejado clara Vuestra posición Con datos Mucha gente decía Que bueno Queremos ver denuncias Bueno Aquí la hemos visto Invitamos al señor presidente A que venga Aquí no se corta Aquí nunca Aquí no se corta La voz a nadie Y todo el mundo Bueno Ya que venga Tenéis que hacer Un programa de 7-8 horas Como si viniera Fidel Castro Un invitado queda Un placer Ángel Como siempre Igualmente Nos vamos Empezamos aquí Y nada Cada semana Aquí seguiremos Hablando de Radio Ecano Hasta la semana que viene Yo para allá Yo para allá Aquí no es Continuar Pero desde Lo que viene Algo Tras la semana Yo para allá Aquí no se corta Gracias.